Y ahí te va chiquitita Y vámonos pa' la sierra compadre Ay que bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco grandes Ya se irán acostumbrando Esa boquita risueña Colorcito de sandía Si Dios me presta licencia Pronto tiene que ser mía Que bonito nos veremos Cuando me haga compañía Esa sí es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Y es bonita y es de rancho Hoy nomás oiga Grupo adelante compadre No le vulga por ahí viejo Yo que viví como errante Ya no quiero andar rodando De mañana en adelante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante De la que hoy estoy mirando Esa sí es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Y es bonita y es de rancho Casi nada compadre Es bonita y es de rancho Avanzamos oiga